Hola bien, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y hoy vamos a abrir una cajita que me llegó de iHeart Yo compré esto, es un pedido que yo hice de algunas cositas que por ahí cada dos meses estamos comprando suplementos vitamínicos para la familia, para las niñas, para mi esposo, para mí Muchas veces le ordeno a mi mamá para que le llegue a Colombia Lo único es que mi mamá vive en la costa y la mayoría de las veces, no sé en qué consiste eso, cobra un extra en la aduana Entonces, no siempre, es que eso es lo raro que no siempre cobra, no sé en qué consistirá eso Todavía no lo he descubierto, pero es un lugar en el que compro Me gusta comprar mis suplementos allí porque me salen muchísimo más económicos de lo que me salen aquí Aquí son como tres veces más costosos que lo que valen acá Y acá, después de, creo que 100 dólares, el envío es gratis, entonces pues no tengo que pagar envío Y viene, por ejemplo este, viene en una empresa que se llama Transcorp Y viene en una nevera, esto viene en nevera hasta que llega a mi casa Entonces me gusta mucho que venga en esta empresa de entregas Pues porque me voy a asegurar que así pida probióticos o cualquier otro medicamento que necesite un poquito de refrigeración Va a llegar refrigerado Entonces, esto fue lo que compré esta vez Les quise mostrar porque antes me han preguntado Cati, ¿qué compra de Night Herb? Cati, yo compro de Night Herb algunos cosméticos Compro allí también suplementos vitamínicos Shampoos a veces, cremas para cuerpo, para el rostro Mejor dicho, ahí compro de casi de todo, de todo lo que necesite Y son cosas que no están testeadas en animales Son de muy buenas marcas, marcas amigables con el medio ambiente Entonces pues me gusta Vamos a abrirla Ella viene así, esta cajita viene así Una cajita que viene pues normalita y trae de estos papelitos Miren, traen estos papelitos para envolver Siempre viene con estos papelitos Ya aquí hemos sacado dos frascos que se empezaron a utilizar y por eso hay espacio Y ya le boté como tres papelitos más Porque esto viene todo como bien apelmazadito de los papelitos Para que no se mueva nada durante el transporte Lo que compré esta vez, que quiero mostrarles es por ejemplo esto Esto es moringa Esta la usa mi esposo Es muy bueno, es un super alimento Yo no soy capaz de tomarme la moringa en té No sé por qué el sabor no me pasa mucho A veces sí, pero la mayoría de las veces no lo puedo tomar Es un sabor que no sé Yo soy muy, que no me sé, me facilita mucho tomar té Hay unos té que tienen unos sabores fuertes Por ejemplo, a mí el té verde poco me gusta Compro uno que no tiene amargo O sea que no es amargo Y aún así me sale como a pescado No sé por qué Soy sensible a algunos sabores Entonces compramos esta moringa Muy buena Tiene 500 miligramos Y solamente se toma una pastilla Porque siempre estamos pendientes cuando compramos algo Es que sea una sola pastilla Que no nos toque tomarnos dos, tres, cuatro pastillas al día Porque eso se olvida Y además que cuando uno toma distintos suplementos Es muy difícil como que estar tomando tanta pastilla Honestamente yo siento como Como si fuera una gallina comiendo maíz Disculpen la comparación Pero así es como me siento Entonces compramos esta moringa esta vez Le voy a dejar el enlace a esto Y también le voy a dejar un código de descuento Que yo tengo Esto no lo hago para vender Esto no lo hago porque ellos me lo mandaron Porque ellos no me lo mandaron Yo pagué con mi dinero Simplemente quiero compartirles Porque a veces les muestro Y les hablo de cosas que tomo Y me preguntan dónde las consigo Y bueno, este es el lugar Donde las consigo Como les digo Un tercio de lo que valen aquí En Dubái En las farmacias Esto es un suplemento Que sirve para un detox del hígado Y para refrescar la sangre Esto no es mío Esto lo toma mi esposo Porque bueno A él le gusta A él le gusta Dice que le cae muy bien Yo no la tomo La toma él Como les digo Aquí compramos para todos en esta casa Se llama Liver Detox and Bladder Fresh También se toma una sola pastillita Viene en un frasquito de vidrio Por eso es que ellos Se aseguran de que esto Venga bien empacado Raquemos algo más Y esto Es melatonina para niños Yo no les doy melatonina A mis niñas Pero ahora tengo Una construcción Dentro de mi casa Están construyendo Una estación De Una bomba de gasolina Una estación de petróleo Una petrol station Y a veces Los fines de semana El ruido comienza temprano Y mis niñas El fin de semana Son los únicos días Que pueden dormir Hasta tardecito Por ir al colegio Entonces Les compré melatonina Para darle en la noche Que puedan dormir mejor Aparte de eso Los fines de semana Pasan más aviones Yo vivo cerca del aeropuerto Entonces pasan muchísimos aviones Pero el fin de semana Se sienten más Especialmente en la noche Y como está en un piso arriba Se escucha más En el cuarto de ellas Entonces Decidí comprar melatonina Porque a veces Bajan a medianoche O en la madrugada Diciéndome que no pueden dormir Y esto les ayuda a relajarse En caso de que no estén Produciendo la melatonina Necesaria para dormir Pues más profundo Son unas gomitas No las hemos probado Esto es por primera vez Que lo compren Acá tengo Moringa Otra vez Compramos dos de moringa De una vez 60 cápsulas Pero de una vez Compramos las dos Porque estaban en oferta Aquí tengo esto Que creo que es lo mismo Que es lo que más se compra En esta casa Son probióticos De 25 millones Este es muy bueno Este nos cae súper bien Porque hay uno De 50 millones Y este cae un poco pesado La digestión Yo no tengo vesícula Yo no tengo apéndice Entonces a mi se me dificulta Mucho la digestión Regularmente compramos Unas enzimas digestivas Y las tomamos Cuando por ejemplo Vamos a comer carne roja O vamos a comer pasta Fríjoles O algo que me caiga pesadito O algo que tenga leche Porque de verdad Yo Muchas veces Peco Y entonces Uso las enzimas Para que me ayuden Acá tenemos Un complejo B Yo necesito tomar Complejo B Para mis articulaciones Para mis músculos Para todo El médico me lo mandó Y para que me dé energía Esta me llamó la atención Porque dice Que se disuelve Rápidamente Y tiene El sabor de coco O sea que Estas son No sé si son para masticar Son nuevas No las he comprado Y contiene Todas las vitaminas B Pero ahora Hay un problema Hace dos semanas Estuve en el hospital Porque me tomó Una pastilla De vitamina B3 Niacina Y me dio Una alergia horrible Se me puso el cuerpo rojo Caliente Se me dio un rush Y me empecé a sentir Super mal Y tuve que ir al hospital Ya antes me había pasado Hacía como año y medio Un día que me tomé Una pastilla de esas Y me tomé Un poquito de Red Bull Pensamos que era el Red Bull Y desde ese tiempo No volví a tomarlo Ahora resulta que Soy eléctrica La vitamina B3 Entonces yo no sé Si voy a poder tomarme esto Tengo que probar Una A ver si no me da nada O de pronto Si la concentración Es pequeñita Podría tomármela Porque la que yo me tomé Aquella vez era De 500 miligramos Entonces De todas maneras Esto lo puede tomar También mi esposo Y la chica que me ayuda En casa Eso no pasa nada Vamos a ver Si lo voy a poder usar Y esto Creo que es lo mismo Que esto lo tomamos Todas las noches Es magnesio Esto es un complejo De magnesio Este tiene Glicilato de magnesio Óxido de magnesio Y citrato de magnesio Lo tomamos en la noche Lo tomamos en la noche Y de verdad Ayuda con un aroma Más relajado Como que uno se relaje Y bueno Compramos dos Porque estaban también En oferta Estaban en buen precio La verdad Y como teníamos que Completar los 100 dólares Pues pedimos cosas Que necesitábamos También hubo otras cosas Que mi esposo pidió Que sacó Ya voy a mostrarles Una cosa de las que sacamos Voy a quitar la caja Esta fue otra De las cosas que compramos Y es Guanábana Son pastillas Hechas de Pulpa de Guanábana Y las hojas de la Guanábana Si se han dado cuenta Si han escuchado Dicen que las hojas de Guanábana Son anticancerígenas Y no solamente las hojas La Guanábana también Pero las hojas Es lo que más se comercializa Yo la verdad Es que he tratado De comprar Guanábana Aquí muchas veces Viene de la India La mayoría Vienen verdes Y las que están Como pintonas Medio Que no están todavía maduras Pasa que uno Se las trae para la casa Y se pudren O sea En vez de madurarse Cuando uno las siente suave Las va a abrir Y están ya negras Y no saben nada A ver yo Entonces no las hemos podido Consumir Pero entonces Ahora la conseguimos así Graviola Se llama Y es de 5000 miligramos Y bueno Esto es lo que estamos probando Últimamente Y también traje esto Que es aceite de primorosa Algo así Evening Primrose Oil Creo que es aceite de primorosa Y bueno Esto lo estoy tomando también En las noches Me lo mandó la doctora Me dijo que Mi ginecóloga Me dijo que era bueno Para desinflamar el organismo Entonces pues eso es lo que me estoy tomando Esto me lo tomo con magnesio Antes de dormir Listo mis bellezas Este fue el videito de hoy Fue un videito diferente Quise mostrarle Porque me preguntan Que estoy tomando Cuáles son los suplementos Que recomiendo La verdad es que esto es lo que pedí este mes Por ahí en dos meses O tal vez tres Volvemos a hacer otro pedidito Ahí también pedimos las gomitas de vitaminas De las niñas Pido a veces probióticos para las niñas También pido vitaminas para adolescentes Y también pido Candida support Ya les muestro Esto es lo que uso Para cuando tengo la candida Alborotada Esto ayuda A la salud intestinal Saben que la candida Vive en el intestino Entonces esto tiene Pau de arco Aceite de orégano Tiene Nuez negra Tiene algo que se llama Caprílico Ácido caprílico O algo así Y esto es buenísimo 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 Cuando tengo la candida Que me tiene Con la sinusitis Alborotada Mejor dicho Todos los síntomas Que me da la candida Yo me tomo esto Por unos 10 días Máximo 15 Y lo dejo Yo lo estoy tomando constantemente Y me mejora Y luego cuando otra vez Se me vuelva a rebotar la candida Vuelvo a hacer lo mismo Y así sucesivamente Así que compro un pote grande De 180 cápsulas vegetales Y esto me dura muchísimo tiempo Y bueno listo Espero que les haya gustado este video Que les haya gustado esta información Voy a dejarles de pronto El enlace a las cositas Que vieron acá O si les interesa algo Yo les digo Y les voy a dejar también El enlace Para que obtengan un descuento En esta página Y la prueben La verdad es que sí vale la pena Les digo yo siempre Estoy comprando aquí Por ahí cada dos meses Y se lo recomiendo A todo el que lo pueda recomendar Porque de verdad Vale muchísimo la pena Espero que les haya gustado Les mando muchos besitos Cuídense mucho Que yo los sigo esperando Aquí En Pierina Guerra Nuestro canal Chaito Mañana св animals No 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 Gracias por ver el video.